...con los positivos, la reunión con los clubes del interior que van a participar del torneo provincial y que arranca el 14 de febrero. Sí, siempre digo que este es uno de los torneos más importantes de la provincia porque son todos jugadores nuestros, que en nuestro interior provincial está representado cada uno de los departamentos, cada una de las ligas, cada vez son más equipos en este caso van a participar los 16 equipos, con cruces, así que muy contento y viviendo la disponibilidad, estuvieron todos los clubes presentes, todos los presidentes de liga así que creo que vamos a tener un excelente torneo este año. Como siempre, el Estado, la Secretaría de Deportes, aportando para que ellos puedan paliar esta situación que es afrontar este torneo. Sí, nosotros hacemos una colaboración, colaboramos y lo acompañamos, no solo en lo económico sino en la gestión, en lo institucional, para que ellos puedan tener un gran torneo porque creemos mucho en la tarea que hace y en este torneo, así que nos vamos a seguir acompañando dándoles un premio y una ayuda también económica por etapa. Estamos hablando de esta primera etapa, ¿de una ayuda de cuánto? Esta primera etapa se la va a llevar con 20.000 pesos y un premio final para el campeón de 50.000 pesos que fue igual al año pasado. Tengo entendido que también se van a reunir con la Secretaría de Seguridad para abordar uno de los temas que preocupa a todos y tiene que ver con los adicionales, es tener que pagar a la policía para resguardar la seguridad de quienes van a ver este tipo de eventos. Estuvimos hablando con el Secretario de Seguridad de la provincia, el Juan Marco Delete, el cual vamos a tener en forma conjunta la reunión el día miércoles a las 19 horas para establecer cuáles son las pautas, con los petres de operativo también, para ponernos de acuerdo a ver qué es lo que se puede hacer y de qué manera puede ser lo mejor. Que sea seguro, que también los clubes sean responsables, pero que también no sea un costo muy elevado para ellos.